Hola a todos, vamos a ver hoy otra de las lecturas que tenemos asignadas para este mes. Esta vez vamos a estar leyendo el discurso de aceptación del premio Príncipe de Asturias de las Letras de la escritora Margaret Atwood. Primero, ya sabemos porque hemos visto en otros videos que el premio Príncipe de Asturias de las Letras es un premio que se da en España a los escritores, poetas, narradores más destacados de ese año en específico y es un galardón sumamente importante que le da un prestigio enorme a quienes lo ganan. Y esta vez, en el 2008, lo ganó Margaret Atwood, que es una activista canadiense que también es poeta, escritora y es una muy prolífica ensayista y pues ganó el premio este año y su discurso es el que vamos a leer durante este mes. Primero, pues podemos decir, como ya mencionamos, que el discurso básicamente va a tener dos partes. La primera parte en la que ella está agradeciendo el premio, agradeciendo este gran reconocimiento que le dieron. En esta parte también menciona que es sumamente triste y lamentable que los gobiernos de muchos países, sobre todo Latinoamérica, no estén apoyando a las artes como deberían. Y a través de esta narración se pregunta, ¿cuál es el rol y la función que tienen las artes en una sociedad y por qué deberíamos apoyar las artes? ¿Por qué deberíamos continuar produciéndolas? Básicamente, pues ella va a decir que en las artes se encuentra una forma de expresión, pero que además es en las artes donde se conservan las historias de las culturas que están creando estas artes. Y ella va a decir que las historias básicamente son lo que van a crear una identidad. Y se pregunta, ¿qué es un país sin historia? Y a través de preguntarse qué es un país sin historia, también nos preguntamos, ¿qué es una casa sin anécdotas? ¿Qué es una familia sin recuerdos? ¿Qué es una persona sin historias personales, sin un pasado? Todo eso que ha sucedido, ¿dónde queda? Pues para Margaret Atwood la respuesta es en las artes. Y así nos va a seguir preguntando, ¿qué sería un mundo sin arte? ¿Qué sería un mundo sin historia? ¿Y qué sería un mundo sin recuerdos? Y así nos va a hablar de la función de las artes. Y nos va a decir que la función de las artes es imaginar lo real y hacerlo, dotarlo de ser. Es decir, hacer que cosas que no existen, existan, solo por el hecho de que alguien las imaginó y que alguien las plasmó en una obra de arte, sea un poema, una novela, una pintura. Y entonces pregunta, ¿cuáles son las historias de nuestros países? Por supuesto, una gran amenaza para el futuro es que las cosas que hemos creado hoy o que se han creado en el pasado no puedan perdurar para el futuro. Pero es el arte, para Margaret Atwood, el lugar en el que estas cosas pueden preservarse. Incluso ella dice que las amenazas del futuro parece ser que van a eliminar las artes de todas partes. Por eso es que los gobiernos no están siendo prioritarios en esa necesidad de apoyar las artes. Pero ella sabe que durante todo el tiempo, no solo de las artes, sino que también de la humanidad, el arte ha acompañado al poeta, el arte ha acompañado al humano, el arte ha acompañado al artista para expresarse. Tenemos arte desde la época de la prehistoria. Los primeros seres tenían que tener una forma de expresar lo que estaba sucediendo en sus comunidades y pintaron las pinturas de las cuevas de Altamira, por ejemplo. Luego, por ejemplo, artistas mayas, artistas aztecas dejaron plasmadas sus ideologías y sus cosmogonías en los muros de sus edificios. Tenemos incluso vasijas que están pintadas alrededor expresando ciertas historias importantes para estas culturas. Y luego hoy, en el 2020, tenemos arte que sigue contando las historias de los pueblos y las historias de quienes están creando estas imágenes. Ella se va a preguntar al final del discurso si las obras son todas iguales o si las obras de arte son diferentes entre sí. Y si son diferentes entre sí, pues, ¿por qué son diferentes? ¿Qué las hace diferentes? Así, pues, vamos a saber que para Margaret Atwood el poder del arte es una como hazaña de la humanidad, básicamente una magia. Y así, pues, les pregunto a ustedes, ¿cuál función tiene el arte en su vida y quiénes están preservando las historias que ustedes conocen? ¿Cómo ustedes están preservando las historias que son importantes para sus casas, sus familias, su vida propia? ¿Qué papel tiene el arte para ustedes en su vida?